Tenemos a la Dirección General de Seguridad, de Tránsito y Transporte Terrestre que dispuso sanciones disciplinarias consistente en 30, 20 y 10 días. Oiga bien, mire porque le pusieron, y bien hecho, 20, 30 y 10 días de sanción a esos agentes y oficiales también alistados de la Comandancia Regional Norte en Puerto Plata. ¿Qué pasó? Bueno, un video se hizo viral en las redes sociales donde se observan y usted lo está viendo ahí, dos agentes de esa institución lanzando desde una grúa unas motocicletas de manera abrupta. Sí, como eso, nada, lo que no, 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 tú imaginas que el INAH, que esa sea una de las pasolas tuyas, que te hayan agarrado por cualquier cosa, cualquier falta, y entonces te la llevan y mira como la jondea, porque no es que la lanzó de la grúa, la jondeaban. ¿Eh? Miren, ah, si eso llegó mal, si ese motor llegó mal, ya no hay nada que hacerle. Ahí, y así tratarán los vehículos de la institución, me imagino, ¿verdad? Sí, porque no hay cosas que párenme en un taller que un vehículo de su instituto, de esas instituciones. Van más en el taller que en la mano de los policías. Y tú ves que los chocan, los maltratan. Ah, no, eso de la policía. Eso de la policía. Vamos a escuchar al vocero de la mente. Dije, etc. Se recomendó a los rasos Ángel Giovanni Ulloa Castillo y Christopher Iván Félix de la Policía Nacional Sanciones disciplinarias consistentes en 30 días de suspensión laboral por el hecho de haberse manejado de la forma como ustedes pueden ver en el video. También hubo sanción aplicada para el teniente coronel Julio Alexander Peña Pérez de Policía Nacional Capitán Miguel Ángel Cueva Pérez, Policía Nacional Sargento Mayor Kelvin Estrella Vázquez, Policía Nacional y el cabo Bruno Guarionex Torres Pichardo Esto todos también con sanciones entre los 10, 20 días de suspensión laboral El vocero de la DGC, porque ya no es AMET, ahora se cambió, se llama DGC Dice que estas sanciones se llevaron a cabo después de una exhaustiva investigación y que las sanciones son sin disfrute de sueldo